Muy buenas y sean bienvenidos a este segundo episodio de Scribblenautas Unlimited. Vamos a continuar donde lo había dejado. Aquí, estábamos aquí con el gordito, el glotón que se comía todo lo que había dejado aquí en la dispensa. Y claro, con mi rockero, con mi super rockero. Ya pasé a esta parte, ¿verdad? No, mentira, me faltaban. Creo que me faltaba, esta mujer limpió, este es el rockero. Pero ya va, sí, 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 ya lo había pasado. Esta señora sí no supe qué hacerle, a ver. Ella decía que no podía caminar, creo que era. Me dieron los pies. ¿Pero qué le podemos dar a una señora que le den los pies? No lo sé, no lo sé, vamos a ver. Esperemos un rato más. Aquí, esta señora, a ver, ¿qué necesita? No, nada. Ella vende, ¿verdad? Pero ¿por qué va a atacar unas verduras? ¿Y la flor? Recogerá. Ay, me la llevo. ¿Qué? Ladrón. Bueno. No, 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 no. ¿Qué te pasa, vieja loca? ¿Y un hacha? ¿Qué vendedora tiene un hacha en su... ¿Qué podemos hacer, qué podemos hacer? ¿Y si se la doy? ¿Se la regreso? Ya va, señora. Tome, 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 tome. Tome. Tome, 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 tome. A ver, ¿y cómo hago para...? Ah, una moneda. A ver, moneda. A ver, me la doy. No, 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 no. No. Me la doy a mí y se la doy. Vale, tome, señora. A la vez me la rechaza. ¿Qué pasa? No. Si esa es la moneda, esa es la moneda con la que te iba a pagar. Que me sueltes, tipa. Me vas a matar, me vas a matar, pero... Ya va. A ver, vamos a ver si nos podemos curar así. A ver. A ver. Pero espera que nos alejemos. Vieja loca. A ver. Pues, a ver. Creo que sí me he curado. Es más, me quiero llevar el hacha, pero no, no, no. A ver, creñecita. Ay, es la que necesitaba la flor. Pues, ¿ves? Lo hice sin... Sin saber. No, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy. Lo hice sin saber, le di la flor y... El cerro del guión. Pero, ¿qué es esto? Ya va, ya va, ya va. Que yo no sé dónde estoy ubicado el mapa. Quiero ser... Quiero... Quiero avanzar en... En las zonas que son... De todos modos, ya que estoy aquí, pues... Venga. A ver. ¿Estás un chico o una chica? Nos devuelves la pelota. Ten cuidado. No pises el césped del anciano. Este es el anciano. Pues, claro. Pues, ¿cómo más? Pues, así. Caña de pesca. A ver. Tómala. A ver. Usar. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? Ok. Esto es raro. Esto es muy raro. Mire, mire, mire. Muy raro. Rebota, 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 rebota. Ya, fuera. Pero es que ni se molesta el señor ni nada. Ni me dice... ¡No me piso el césped! Está muy tranquilo. Mira, le gusta. Disfruta. Ahora sí se molesta. Mira, mira. O sea, le he dado la vuelta. Le he dado la vuelta por todo esto y no se molesta. Pero, tomo la pelota. A ver. Bájate. Entregar. Usar. Una arena nueva. O soltar. Sí, así. A ver. ¿Y si nos buscamos? ¿Otra pelota? O una... No, pero es que tiene que ser... O sea, ¿cómo conseguiré yo? A ver. Ya que estoy más adelante del señor. Sin pisar su césped. Podemos tomarla. A ver, usar. ¡Claro! Ahí está. Toma, dame mi estrella. Dame mi estrella. Me la llevo. ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! Suelta la que es mía. Yo la busqué. Yo la busqué. ¿Qué la sueltes? Pues, quédatelo. ¿Tú qué necesitas? Quiero tener amigos pájaros. Un alma. A ver, podemos darle un... ¿Saldrán? A ver. No, no, no. No, no, no. A ver. Un ave, un ave. Así, súper amigable. Que se la coma. Cómasela. ¿Qué? ¿Te quieres comer al... No. Dame mi pollo. No te lo comas. Podemos liberarlo. No, es una mascota. Mira. Pues, fuérame. No me funciona. No me funciona. Ella quiere tener amigos pájaros. Bueno, pero si tienes un pájaro. O un pájaro normal. A ver. Pájaro. Y ya. Pájaro y ya. Toma. Bueno, tampoco. A ver. ¿Y si me lo quedo yo? ¿Qué? ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¿Qué? No, no, no. Este juego es más sangriento que... Bueno. ¿Y si piso tu césped? ¿Y si piso tu césped? ¿Ahora qué? No tienes problema, ¿verdad? Porque ya le di la pelota. Ayúdanme en su gran cita. ¡Claro! Pues, claro. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Oh! ¡Qué bonita la novia! ¡Y pasta! A ver. El chico tiene una cita especial con su novia. Ayúdale a que todo vaya sobre ruedas. Empieza por ayudarle a estar presentable. Pues, claro. Vamos a ayudarte a estar presentable. A ver. Muy presentable. Ayúdenme a estar guapo. A ver. ¿Qué podemos darle? Eh... Un... Algo bonito. A ver. Traje. ¿Podemos darle un traje? Pues, toma. ¡Claro! Vaya, vaya y vístase. Vístase para la ocasión. Que esta noche es viernes de aroma. Para bailar y... Bueno. Está muy elegante, pero no puede presentarse sin un buen vehículo. ¡Ay! ¡Exigente! Pues, se parece a las venezolanas. A ver. Podemos darle un... Coche. Ya. No malo. Pero coche de bebé. Toma pues. Ahí tiene. ¿Pero para qué si está ahí mismo? A ver. Yo quiero volar. Quedará fascinada con ese vehículo. Pero va a ir con las manos vacías. Dale algo para que no me salga en la cita. Pues. 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 ¡No! Dale algo para llegar. Este... Vamos a darle a un... Si es exigente. Ay, no hay. No hay. Pues. A ver. Podemos darle. Llega como en la película. Como en la película esa de los 80. Un radio reductor. Toma. Regálenle un radio reductor. Toma. ¿No? ¿No te funciona? ¿No? ¿No te funciona para ella? O sea. Es muy exigente. Y si te damos un... A ver. ¿Qué podemos darle a la chica? Este. Un... Eh. A ver. ¿Te gusta? Eh. Cabeza... De arce. Basura. Pero vamos a darle un anillo. Ya que es exigente. Toma. 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 Exigente la chica. Easy. Easy. Toma. Pero. Mmm. O sea. Ella es la que maneja. Y él se va a pie. Pues claro. Si son todas las citas. ¿Verdad? Si son todas las citas. La cita para servir estupendamente. Pero falta una buena atmósfera. ¿Queré algo para crear? Pues claro. Algo más romanticista. Algo como... Eh. Grupo de rock. Pero ¿Por qué no me dejan encargar un grupo de rock? A ver. Grupo. Eh. Eh. Podemos poner un... Violinista. Pues. Pues claro. Toquen. Yo me voy volando. Yo soy cupido. Y me pongo en el medio porque sí. Porque sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿No les gusta? Ya pescáse. Que te robe el auto. Como. Debes que pensar que le debería haber comido... ¿Qué? Un cine. Oh. Míralo un anillo. Para que le diga que no. Dile que no. Dile que no. Dile que no. Ahí dijo que sí. Oh. Pero ¿Cuándo hizo eso? O sea. Me pide ayuda. Y él tiene una pantalla HD. Con una super película ahí. En Blu-ray. Y 3D. O sea. Dijo que sí. ¿A quién necesitarán en la boda? ¿A quién necesitarán en la boda? Pues. A un cura. A un padre. Pues. Que los case. Un cura. Cáselo cura. Cáselo. Oh. Mi estrella. Mi estrella. Me la quedo. Epic win. Epic win. A ver. ¿Qué más necesita ayuda? ¿Qué más necesita aquí ayuda? Rápido. Pues creo que ya está. No. Ya no. Ya me acostumbré. Ya me acostumbré. Me las llevo. Me las llevo. ¿Qué pasa señora? Ah no. Es un chico. Ayudeme a hacer una estrella. Basketball. A ver. Claro. Vamos a ponerte. Bajo. ¿Qué? Pero si Kobe Bryant es una estrella haciendo bajo. Vale. Vale. Alto. Alto. Ahí tiene. ¿Ya ves? Un contrato multimillonario y todo. ¿Ves? Veas. ¿Y este qué tiene? ¿Y este qué? Tiene. Creo que es un basquetbolista también. A ver. ¿Este perro que necesita? No. ¿Vos? Ni que vos. Necesito enseñar al perro algún truco. Ajá. ¿Y cómo hago yo aquí? Eh. A ver. ¿Y si salta eso? No. ¿No? ¿No? ¿Coya? ¡Aro! Claro. Todos los perros saltan a esto. A ver qué sale. Mmm. Claro. Se pregunta qué es esto. Si tampoco come pescado. Y se molesta. Y se molesta. No. Dámelo. Toma pues. ¿Qué te podemos dar? ¿Qué te podemos dar? Ahí viene el halcón. Ahí viene el halcón a comérselo. Míralo. 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 ¿Ve? Halcón malo. Halcón malo. Halcón malo. A ver. A ver. A ver. A ver. No. O sea. Es un halcón. Malo. 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 Fuera. Ahí. Ya va. No entiendo qué es lo que quieren. Pero bueno. Eso será en otro episodio. Espero que hayan disfrutado este. Y será hasta un próximo capítulo. Hasta luego.